En menos de tres meses, la Alcaldía de Chiriguaná ha sido víctima de varios intentos de robos virtuales. El último hecho ocurrió hace unas semanas, pero gracias a la reacción inmediata de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, se evitó el robo de 400 millones de pesos. Ante este episodio delincuencial, el alcalde Carlos Iván Camaño se pronunció y aseguró lo siguiente. En los últimos tres meses han intentado hurtarse alrededor de 600 millones, y el último gran intento sucedió entre el jueves y viernes de la semana pasada, en donde el intento superó los 400 millones de pesos. Hemos puesto esto en manos de la Fiscalía General de la Nación, hemos denunciado alrededor de tres veces y no hay resultados concretos. Nos hemos quejado también entre las directivas del Banco Agrario y no nos dan respuesta de nada. Estamos muy preocupados ya que estos delitos lo están impetrando en horas no hábiles, es decir, en el mediodía de 12 a 2 o en horas de la noche cuando no nos encontramos los funcionarios en la Administración Municipal para contrarrestar el asunto. Hemos hecho todas las adecuaciones y modificaciones correspondientes a la banca virtual, a la red, al IP de los diferentes portátiles de la Administración, para tratar de estar bien seguros y blindados, pero la vulnerabilidad persiste. Es por ello que he pedido a la Fiscalía General de la Nación contundencia, contundencia en detener a estos delincuentes, ya que no es la primera vez y no solo en esta Administración. Es un modo y modos operandes que se viene presentando desde la Administración pasada, en donde el alcalde de turno, Eduardo Esquivel, y Zunilda Tolosa presentaron las denuncias correspondientes. Y no hay, no han encontrado todavía a esta mafia, a esta banda delincuencial.